Este, se los presento, bueno, en internet están un chorro de fórmulas de integración, pero por experiencia propia, considero que no agarren cualquier cosa que den en internet, no porque estén mal, ¿no? La mayoría está bien, de hecho, no he encontrado un error en una fórmula de integración, si yo busco en internet y trato de resolver una integral googleando una ecuación, no he visto un error. Lo que sí he observado es que son fórmulas de integración muy específicas y que eso no nos ayuda a la hora de tratar de aplicar la fórmula para resolver un problema. Vean ustedes, estas tablitas, esta tablita que les muestro aquí es un resumen, en realidad son 42 fórmulas de integración. Voy a hacer un zoom para que ustedes la puedan ver mucho mejor. Esta es la fórmula general que hemos estado nosotros ocupando, esta, donde es función de una, esta, esta, la, es la integral, tiene una función, tiene la derivada de la función por dx. Y, pero esta, esta, esta función está escrita, está definida en términos de x. O sea, si se dan cuenta, ya está particularizada en términos de x. No está, no es una integral que dependa de otras variables u otra, otra variable compleja. Entonces, esta función es lo mismo a decir, gracias, por favor, anoten su número de matrícula y asistencia. Esta, esta integral es lo mismo a decir, bueno, va a ser la función de u, donde u ya es una función cualquiera, lo que sea, que sea la función. Por ejemplo, puede ser x, puede ser x cuadrada, puede ser x quinta, puede ser x más 1 al cuadrado, puede ser 5x cuadrada más 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta, la contraparte de la integral, pues debe venir la derivada de la función, la función que es la que tú partiste, pero tiene que estar esa función. ¿Sale? Entonces, esta es la fórmula general que desde las sesiones pasadas ya aprendimos, ¿no? Una integral está compuesta por su función, su derivada y punto. Entonces, bueno, de esta fórmula general, pues se derivan varias fórmulas básicas. Verán ustedes que tenemos la primera, que es la integral de u a la n por diferencial de u, y esta es la que hemos estado usando desde el principio, en repetidas ocasiones. Entonces, esta es la primera con la que estamos usando, y que es una fórmula de integración generalizada. Y que puede ser, puede ocuparse para cualquier integral que tenga este tipo, ¿no? Que se describa de esta forma. Integral de u a la n por diferencial de u, donde u es la base únicamente. Ok, pero, vean ustedes que esta fórmula de integración es súper útil, pero solo aplica cuando n es diferente a 1. Bueno, yo me pregunto aquí, ¿cuál sería la integral de... La integral de menos 1, por ejemplo, x a la menos 1. Aquí, en esta integral está muy bien, nada más que le faltó algo. Aquí debe de ser, integral de u a la n por diferencial de u, es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más s. Está muy bien. Nada más que aquí debe ser n diferente de menos 1. N diferente de menos 1. A ver. Aquí es menos 1, en la número 1. N diferente de menos 1. Pregunto yo, ¿cuánto nos da una integral, por ejemplo, de x a la menos 1? Háganlo su libreta, ¿cuánto nos da una integral? x a la 0. Nos va a dar x a la 0 entre 0. Bueno, total, si nos da x a la 0, pues bueno, es 1. Porque todo número elevado a la 0 es 1. Pero el denominador que ya trae un 0, no le hagas. Cualquier número dividido entre 0 no nos va a dar un número real, nos va a dar un número indeterminado, un número imaginario. ¿No? Entonces, esta fórmula de integración es válida solo si n es diferente a menos 1. Vuelvo a repetir, aquí es menos 1. n diferente de menos 1, menos 1, menos 1. ¿Qué va a pasar con aquellas integrales en cuyo exponente esté a la menos 1? ¿Se tendría que hacer otra fórmula o recurrir a otro procedimiento? ¿Se tendría que hacer recurrir a otra deducción? ¿A otra deducción? Exactamente. A ver, entonces yo pregunto. A ver, voy a pasar ahora a mi AIDRO. Discúlpeme que no me fui a la universidad. Es que ahorita hubo una plática de bioseguridad en la uni. Y me tocó ser moderador y entonces ya no pude moverme a la universidad. Y si lo hubiera hecho, me hubiera yo tardado mucho y entonces hubiera sido un tío. Ahorita, permítanme nada más un minuto que cargue esta AIDRO. Y vamos a tratar de ver. A ver, voy a dejar de compartir. Esta fotito se las puedo compartir por los grupos de WhatsApp, pero repito, pueden ocupar cualquier concentrado de fórmulas de integración. Nada más que les voy a recomendar ahorita algo que es lo que les estaba comentando sobre todo, pero a lo mejor no me entendieron mucho. Ahorita, permítanme aterrizarlo en un ejemplo. A ver. Vamos a ver. A ver, voy a tratar de verlo, pero en AIDRO, a ver, cancela. ¿Cómo han estado? Mejor así y ya nada más muestro esta ventana. Ya, parezco a esos viejitos que no pueden dar clases. A ver. Aquí está. Bueno, voy a presentar esto. Bueno, este es mi, acuérdense que mi pizarroncito electrónico, ¿sale? Entonces, voy a tratar de mostrar, por ejemplo, una ecuación matemática y quiero que me digan la derivada. Por ejemplo, a ver, voy a escribir. Voy a escribir esta función. Y igual. Y igual a el logaritmo de 2X. ¿Quién me puede decir cuál es el logaritmo, la derivada del logaritmo de 2X? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Nada más que no podía ver su pantalla bien. A ver, ¿cuál es la derivada del logaritmo de 2X? A ver, si recordamos que si yo tengo una función, Y igual al logaritmo de una función cualquiera, por ejemplo, U, estamos manejando U como funciones cualquiera, ¿sale? La derivada de la función, ahí. La derivada de la función va a ser igual a 1 sobre U por la derivada de la función. ¿No es cierto? Entonces, ya recordé mi formulita de derivación, que es esta, que ya a partir de ahorita ya no se me olvidará jamás nunca. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de esta función? Ok, sería 1 sobre 2X por la derivada, ¿de quién? Pues de 2X. Y la derivada de 2X es 2. Y 2 entre 2 es 1. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada del logaritmo de 2X? 1 sobre X. 1 sobre X. Ok, ahora, yo quiero integrar 1 sobre X por la derivada de X, obviamente. ¿Sale? Alguien puede decir, bueno, lo común es que vamos a tratar de subir a la X como menos 1 por la derivada de X. Pero, al tratar de ocupar la formulita característica de U a la N más 1 por la derivada de U, pues esta formulita nos dice que debe ser U a la N más 1, ay, perdón chicos, que se me mueve, tengo un pulso de maraquero, entre N más 1, no sé si saben por qué pulso de maraquero. Más 1. Si yo trato de aplicar esta formulita, ¿qué me voy a encontrar? Pues que esto va a ser X a la 0 sobre 0. O sea, indeterminado. ¿Y eso es correcto? ¿Realmente la integral de esta función es esto? No. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Bueno, por lo que yo leí hace poquito, la persona que lo hacía le ponía el logaritmo natural del... Bueno, bueno, pero antes de adelantarnos. Aquí estamos claramente observando que el resultado de la derivada de una función logarítmica es 1 sobre X. Por lo tanto, si yo decido integrar esta función, ¿qué me tiene que dar como resultado? Logaritmo natural de 2X. Un logaritmo, un logaritmo. Entonces, esta deducción matemática no la podemos... O sea, esta lógica ya no la podemos ocupar. Esta ecuación ya no se ocupa. Por eso esta ecuación dice claramente, solamente ocúpese, pero cuando N sea diferente de menos 1. Cuando N sea diferente de menos 1, entonces ocúpese. Cuando N sea menos 1, como en este caso, esta formulita ya no nos sirve. Y precisamente porque nos va a dar un valor indeterminado que no es correspondiente a lo que uno esperaría si sabemos derivadas. ¿Queda claro? Bueno, entonces, ok, entonces, si yo tengo una función 1 sobre U, donde U puede ser cualquier cosa, como en este caso en particular X, entonces ya sabemos que tiene que tener aquí, pues, su derivada de U. A fuerza, ¿verdad? Si yo quiero hacer una nueva integral, una nueva fórmula de integración, yo ya sé que para un caso en particular, como en este caso de que U tenga como exponente menos 1, pues para poder integrar esto, el resultado me tiene que dar a fuerza su derivada. Y su derivada es logaritmo de U. Más C. Ok, esa es la respuesta. ¿Sí, chicos? Porque ya sé que este logaritmo, el resultado, la derivada de un logaritmo, es una función cuyo exponente me va a dar menos 1. Por lo tanto, el lado opuesto es un logaritmo. Por lo tanto, si yo integro una función como este tipo, pues yo esperaría el resultado, un logaritmo. Recordemos que la integral es lo inverso a la derivada. ¿Sí queda claro? ¿Sí, doctor? ¿Sí, vamos bien? Ok. Ok, entonces. Voy a borrar. O sea, no tenemos que aprendernos las fórmulas de integración mientras usemos nuestro sentido común. Y si nos equivocamos, pues ya sabemos que, ah, claro, no me va a dar, pues, lógico, ¿no? Ah, claro, era utilizar esta otra fórmula. Entonces ya sabemos identificar que, por ejemplo, si yo tengo una función como esta, ¿Vamos a poder resolverla? Sí, porque ahora, ¿quién es u para nosotros, chicos? ¿Quién es u, chicos? X, X. No olvidemos, no olvidemos. 1 sobre u por la derivada de u. ¿Sí? Entonces, no vamos a olvidar que u es X. Por lo tanto, la derivada de u es derivada de X. Díganme, ¿la integral está completa? Sí. Sí, sí está completa, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a dar logaritmo de X más C. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien, y ya otra vez, si decidimos verificar la respuesta, pues ya sabemos que una función que sea de este tipo, logaritmo de X, me va a dar como derivada, pues, 1 sobre X, por la derivada de X, que es 1. Por lo tanto, esta es la respuesta. Y llegamos a nuestra integral original. ¿Queda claro? Creo que en el anterior ejemplo, cuando estábamos explicando, olvidé eliminar el 2. Cuando estábamos eliminando el 2 y el 2. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. No todo. Bueno, la ventaja de que sean poquitos, ojalá y la próxima no, discúlpenme, fue mi culpa el jueves, así que no pasa nada así, no se pudieron conectar. Pero me refiero a que ahorita hagamos la ventaja de que son poquitos, pues, siéntanse en la confianza de, si hay dudas, externarlas. Recuerden que esto también les ha ayudado a sus compañeros, por si a lo mejor tienen las mismas dudas, ya ahorita aprovechamos el video para explicar. Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Pónganse las pilas, ¿eh? A ver. Por ejemplo, se me ocurre... A ver, se me ocurre... Ay, no, voy a poner más así. Se me ocurre... Que les digo, resuelvan esta integral. 2x sobre x cuadrada más 1 por la derivada de x. A ver, chicos, ¿cómo resolveríamos esta integral? Yo pasaría el... La x que está de numerador al lado de x, para dejarlo como 1 sobre x cuadrada más 1. Ok. Ok. Es, bueno, al final pueden hacer eso, pero va a dar lo mismo, ok. No pasa nada, lo voy a escribir como dice Dalia, para que vean que es lo mismo. O sea, es 1... Ay, disculpenme, mi 1, que se remarcó aquí. 1 sobre... x cuadrada más 1. Ay, aquí es cuadrado, ¿eh? No puede ser que... Ah, cuadrada más 1. Y aquí sería, comenta Dalia, pues, x por... ¿Así te parece bien, Dalia? Sí. Ok, ¿y luego? Ya de ahí verificaría si está completa. A ver, ¿cómo verificamos esto? Mi 1 sería x cuadrada más 1. Ok. ¿Y la derivada de u? 2x. 2x. ¿Qué me hace falta en la integral? Un 2. Un 2, porque tenemos... Me falta un 2 aquí, ¿no? Ya tenemos la x, entonces me falta ponerle el 2. Ok. A ver, entonces... Voy a tratar de poner el 2, pero voy a utilizar un rojo para que ubiquemos. Te voy a colocar el 2 para completar la integral. Este 2. Pero tengo que poner el recíproco para no perder la integridad de la integración. Y luego, ya voy a regresar al color. Ya está completada ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, ya resuelvo y sería el logaritmo natural. Entonces, 2 entre 2 nos da 1, eso queda 1, por el logaritmo natural de... x cuadrada más 1. De x cuadrada más 1. Más... Más... Sí. Aquí voy a poner así, ahí está. ¿Dudas hasta aquí? No, 2. ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, por ejemplo... ¿Le puede hacer como que un poquito más chiquito? Es que no alcanzo a ver. No alcanzo a ver. A ver, a ver si así ya ve. Un poquito más chiquitito. Es que no veo la parte de la derecha. Ahí. Más chiquito. Ahí, gracias. Sí, así está bien. Ajá. Yo creo que lleva un retraso, porque ya lo tenía yo así desde hace ratito. Bueno. Ahora vamos a... Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, presten atención, ¿eh? A ver. Ahí les va. Va a ser 2... Por la integral... Ok. Va a ser 2x más 1. Vamos a poner al cuadrado. Ok. Ok. Entre 2x más 1. al cubo por dx. A ver, chicos, ¿cómo da esta integral? Primero yo dividiría. Claro. Aquí parece ser que la integral está muy fea. Ya se salió de lo que estamos aplicando, pero realmente no. La base, como dice Dalia, es que es 2x más 1, 2x más 1. Pues no pasa nada. Todo este término se va con el 3 que está aquí abajo. Y entonces podemos escribir la integral pues como de x sobre 2x más 1. Y entonces ahora sí u es igual ¿a cuánto? 2x más 1. Pues 2x más 1, ¿verdad? 2x más 1. Y la derivada de u pues va a ser igual a 2. Otra vez es como el caso de aquí, ¿no? Tengo que acompletar. Voy a completar. Voy a ponerle un 2 porque me hace falta ponerle un 2. Y coloco un 2. Y ahora sí ya puedo tratar de resolver la integral porque ya me aseguré que esté completa. y entonces este con este se va y me quedaría logaritmo de 2x más 1 ¿no? Ay, letra horrible. Más c. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vean ustedes que para mí entonces u puede ser de una diferente naturaleza. Puede ser ux puede ser u2x puede ser 2x menos 1 5x menos 4 6x cuadrada menos 7x menos 2 lo que sea que valga 1 pero lo que tenemos que prestar mucha atención es que podamos aplicar nuestra ecuación nuestra nueva formulita de integración verificando que u y la derivada de u estén en la función. Si están en la integral ¡pum! Lo más fácil es resolverla y ya para eso ven lo más fácil. Lo más complicadito es bueno identificar qué fórmula ocupar ver si está completa o no tratar de medio ver cómo la podemos acompletar por métodos sencillos y entonces ya alguna vez que esté lista para usar un formulazo formulazo ¿sí? Pero bueno realmente no es un formulazo como tal porque sabemos que el inverso de una función es el logaritmo de otra y ya con eso en mente ya sabemos que claro si vas a integrar un inverso de una función pues el resultado que esperarías es un logaritmo ¿no? Ahora ya lo sabemos. Entonces ¿por qué no me gustan utilizar otras fórmulas de integración? porque otras fórmulas de integración no usan U usan X te muestran ahí dice 1 sobre X por derivada de X es igual al logaritmo de X más C y ya tú te quedas con esa idea y cuando te pongo un ejemplo o una integral donde no sé X es otra cosa ya se bloquean horriblemente porque la fórmula te dice X no te dice X cuadrada menos 1 entonces para ti X es X punto no 2X cuadrada menos 1 por eso no estoy no estoy no recomiendo que utilicen fórmulas de integración donde ocupen X directamente en la fórmula porque ya son casos particulares como este 1 sobre X pero una fórmula debe ser generalizada para que te pueda servir para cualquier cosa y no nada más para X ¿sí? ya no sé si ya con esto quede más me di a entender ¿sí, Doc? bueno entonces ahora vamos a continuar viendo las fórmulas de integración a ver voy a dejar de compartir por ahora voy a seguir presentando mis fórmulas de integración vean ustedes me dicen si ya lo están viendo ya ya bueno ahora ya tenemos ya conocemos la segunda fórmula de integración y es generalizada diferencial de U sobre U es igual al logaritmo de el valor absoluto de U ¿por qué dice el valor absoluto de U? oh Dios mío ¿por qué dice el valor absoluto de U? porque puede ser negativo o positivo a ver entonces aquí me van a contestar algo ¿cuál es el logaritmo de una función negativa? su valor absoluto bueno el logaritmo de una función negativa no nos va a dar un resultado porque no hay logaritmos negativos hay logaritmos ¿cuál es el logaritmo de cero? ¿tenemos logaritmo de cero? no existe no más bien es indeterminado habría que calcular el límite pero no para fines prácticos no está dentro de los números reales entonces los valores que te arroja un logaritmo siempre son de cero a infinito pero nunca negativos ni toca el cero por eso independientemente de la función U sea negativa o sea positiva el resultado será un valor absoluto porque no podemos tener valores negativos por eso está ahí valor absoluto si a mí me da el resultado menos 3 ok será el logaritmo de 3 si me da logaritmo de menos 5 no será logaritmo de 5 porque el logaritmo de menos 5 no de nada te sirve que lo hayas hecho porque no tiene su logaritmo ¿sí? por eso se pone el valor absoluto ¿sí? ok bueno entonces vámonos con el 3 el 3 fíjense ya aquí si estamos hablando ya de logaritmos pues ya conviene que nos metamos a la fórmula de integración de E a la U ¿no? E a la U por la derivada de U es igual a E a la U más E esto es lógico para ustedes jóvenes yujú ok voy a dejar de presentar otra vez para volver a pasar a mi pintarrón me dicen si ya lo pueden ver ya ya perfecto bueno voy a borrar mi voy a borrar mi pintarrón ya me está gustando esto de las clases virtuales no sé ustedes bueno entonces vamos a ver si es cierto que es es lógico eso será lógico a ver yo tengo una función cualquiera donde es E a la 2X por ejemplo y yo quiero calcular su derivada ¿cuál es la derivada de la función? bueno me acuerdo que Y igual a E a la U es bueno esto correspondería que su derivada sea igual pues a E a la U por la derivada de U ¿sí o no chicos? sí entonces si quiero pasar ahora para acá si quiero regresar a Y ¿qué es lo único que me falta para regresar a Y? el diferenciar el integrando claro integrar y aquí están los dos elementos que necesitamos por lo tanto si yo ya quiero integrar una función por ejemplo E a la 2X ¿cómo me debería de dar la integral? ¿cuál sería el resultado? pues si me tengo que regresar ¿cuál es el resultado de E a la U por la derivada de U? aquí lo estamos viendo ¿cuál es el resultado? pues E a la U ¿no es cierto? entonces si yo quiero integrar esta función puedo hacerlo sin problemas sin problemas nada más nada más hay que identificar como aquí está ¿dónde está U y dónde está la derivada de U? ok entonces ¿quién es U para ¿quién es U aquí para nosotros? 2X 2X ¿y cuál es la derivada de U? 2 2 por D ¿qué nos falta aquí? un 2 un 2 y un medio ¿esto cuánto va a ser igual ahora entonces? ¿me dan la respuesta por favor? ¿me dan la respuesta E elevado a la 2X ¿y qué más? más E más C o sea vean resolver la integral no es nada complicada nada 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 el problema es expresar el resultado ah pero aquí nos faltaba el medio acuérdense aquí tenemos un medio aquí va a ser entre 2 ¿sale? aquí nos faltó el medio de aquí no podemos olvidar que esto hay que tomarlo en cuenta y ya o sea es lo único que que tenemos que hacer ¿quedó claro? chicos ¿quedó claro? sí ¿sí? perfecto a ver vamos a ver si es cierto oiga Doc Doc sí y si le ponemos ahí un 2 y si le ponemos ahí un 2 al lado de la E ¿aquí? como en este caso ¿aquí? ¿te refieres aquí donde estoy pero del otro lado ¿aquí? no del otro lado del otro ajá ah ok ¿qué pasaría? ok sí vamos a ver a ver si yo tengo una integral donde es por ejemplo 2 comentas e a la 2x por derivada de x ¿esta por ejemplo decías? ya ir ¿estás decía? bueno se nos fue ya ir vamos a pensar que sí entonces ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? a ver hay que sacar constante no siempre siempre tenemos aquí una constante y hay que sacarla por la integral de E a la 2x por de x no vamos a dejar aquí no voy a confundirse que sea ok muy bien ahora entonces ¿U quién es? 2x 2x por por lo tanto la derivada de U ¿cuánto es? 2x 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 ahora sí ahora voy a completarla voy a completarla porque le hace falta el 2 le voy a poner aquí su 2 y le voy a poner el recíproco del 2 bueno el inverso del 2 entonces ya voy a resolverla ahora con higrita no ahora con higrita eso me va a dar el 2 con el 2 se nos va ¿verdad? entonces la respuesta nada más es E a la 2x más C ¿sí queda claro? sí, sí ¿hay alguna duda hasta aquí jóvenes? que necesiten que o que necesiten que retroalimentemos que hagamos otro ejemplo profe a ver una hable este el 2 que está adentro de la integral no afecta ¿verdad? ¿este que está aquí? sí, ese no recuerde que nada más pusimos ese 2 para completar la integral para que no nos afecte como tú dices hay que ponerle el recíproco y este es el que si tomamos en cuenta porque ya forma pasa a ser una constante este que está aquí no una vez que una vez que ya hacemos este artefacto para para mantener la integridad de la integración aplicamos aplicamos el la formulita y nos olvidamos de este 2 ¿sale? gracias profe ¿otra duda? no doc ¿todo bien? bueno voy a continuar entonces se me ocurre integrar e a la 2x vamos a dejarla así más 3 sobre e a la 4x más 6 por dx ¿cuánto nos da esta respuesta? ay permítanos es que como que se me ve muy fea la integral así ay para colmo la raye no va a ser para que se vea bien clara ¿no? así y así ¿cómo nos da esta integral? ahí primero podríamos dividir ¿no? a ver ¿cómo dividimos? e entre e y los exponentes se restan bueno se queda como base e y los exponentes lo restamos nos quedaría a ver entonces ¿cómo lo haríamos? ok como tenemos la misma base e y e podemos podemos hacer esto e me voy a ir más despacito que que Dalia miren ¿qué les parece que primero ponga esto idéntico? porque aquí no tengo nada que hacer y esta la voy a tratar de ajustar a factorizar factorizo 2 por y este quedaría 2x más 3 quizás si lo podamos visualizar mejor ¿qué vemos aquí? que son iguales que son iguales entonces ¿qué vamos a hacer? cancelamos vamos o cancelamos o hacemos algo más propiamente dicho sería 2x más 3 menos 2 por 2x más 3 y esto es obviamente por dx no podemos olvidarnos a la x entonces esto sería igual a ¿qué haríamos? todo este término que está aquí se va con este que está acá ¿y qué me queda? me queda integral de e 1 menos 2 porque los términos iguales se fueron por x ¿sí chicos? ¿jóvenes? sí ¿jóvenes? entonces me quedaría e a la menos 1 ¿no? por dx ¿cuál es la derivada? sería ¿eh? ¿cuál? primero veríamos si está completa ¿no? ok ¿cómo lo vemos? u es menos 1 y la derivada de u pues es 0 es 0 ¿y aquí tenemos un 0? no no Dios no es libre si no todo es 0 ok otra idea no no podría sacar la e ¿a dónde la saco? como si fuera ah sí ya lo entendí afuera de la integral ¿por qué no tiene x? porque no tiene x entonces esta e a la menos 1 es una constante por la integral te da x ¿y luego? luego pues ya la integral de 1 es x entonces queda como e la menos 1 por x más e por x o puede quedar x sobre e más c ¿sí chicos? sí puede que la integración sea muy complicada pero puede ser inclusive muy sencilla y terminar en una integral conste una constante y ya podemos resolverlo muy fácil ¿sí? ¿dudas hasta aquí? no doc claro no doc bueno a ver entonces voy a regresar a mis formulitas ya vimos ya vimos una formulita ahora vamos a ver otra formulita o sea como que está muy sencillo todo ya se dieron cuenta la vida es bien sencilla ¿a poco no las el cálculo como que está muy sencillo muy bien bueno ¿me dicen si ya pueden verlo? ya ya ok entonces si se dan cuenta ya estamos viendo muchas formulitas ya vimos la número 3 vamos a ver vamos a ver otra formulita por ejemplo la número 4 la número 4 dice ok si tienes la integral de a a la u por derivada de u pues esta no se va a resolver como si fuera la de arriba la de e a la u ¿no? porque e es especial porque e es una constante es la perdón el valor de Yule ¿no? es una base muy diferente a otras bases entonces la integral de cualquier base por ejemplo 2 por ejemplo 3 por ejemplo 4 por ejemplo 1000 cualquier base que se les ocurra nótese dije cualquier base que se les ocurra pero no necesariamente va a ser una variable porque si es x a la x cuadrada más 1 eso ya no se puede resolver por esta ecuación porque ahí ya a no es una base sino es una variable o sea tenemos como base una variable y eso ya no es válido porque si ustedes observan bien esta fórmula de integración u no se encuentra en la base u representa el exponente ¿sale? entonces es la integral de a a la u por derivada de u pues va a ser a a la u sobre logaritmo de a más c de hecho esto proviene de la derivada la derivada de a a la u ¿no es cierto? que era igual al logaritmo de a por a la u por la derivada de u ¿sí? ¿jóvenes? sí después viene por ejemplo en la número 4 discúlpeme que me voy un poco más como estoy escribiéndole las ecuaciones porque voy a mandar ejercicios para que ejerciten ahorita pero por eso es que no me voy a detener tanto porque acuérdense que nuestras clases son privilegiadas entonces vamos a pensar por ejemplo en la integral de seno a la u por la derivada de u aquí no hay mucho que hacer ¿no? porque en la derivada la derivada de coseno es seno entonces es lógico pensar que la integral de seno va a ser su recíproco su opuesto que es el coseno ¿sí? por lo tanto la integral de seno a la u por derivada de u es igual a menos coseno de u más c ¿sí chicos? siempre tienen que tomar en cuenta dónde está esa u eso es muy 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 importante ¿queda claro? ¿queda claro? ok entonces eso no se los vayan a perder de vista porque es muy común ahorita vamos a empezar a ver como muchas formulitas y bueno pueden nortearse ahora integral de coseno bueno la integral de coseno pues va a ser seno aquí no se puede nortear un poquito con los signos pero bueno es cuestión de que se vayan acostumbrando la integral de seno es menos coseno pero su derivada de coseno es seno positivo ¿sí? y la derivada de seno es menos coseno pero bueno es cuestión de que poco a poco se empiecen a fallar con los signos no pasa nada también está la integral de secante cuadrado de u si tenemos secante cuadrado de u va a ser tangente de u más c pero también tenemos la secante solita secante por tangente secante ¿se queda claro? cosecante cuadrado menos cotangente tangente fíjense la integral de tangente es el logaritmo de la secante de la cotangente es el logaritmo del seno la integral de la secante porque por si alguien tenía dudas si hay secante cuadrada porque no hay secante la integral de la secante es logaritmo de secante de u más tangente de u más c de la cosecante de u es logaritmo de cosecante de u menos cotangente de u más c y hasta ahí le vamos a dejar por ahorita por ahorita nada más por ahorita porque quiero ver 15 y 16 que son un poquito punto y aparte punto y aparte de hecho si me da tiempo ya lo vemos pero bueno son son de funciones que vamos a estar manejando ahorita mismo voy a compartirles esta información a ver ya no me acuerdo ustedes son de ingeniería ah no verdad también no para que me vayan siguiendo ya les pasé ahorita mismo esta ya les pasé por whatsapp si quieren la imagen pero bueno la pueden creo que también ver en internet sin problemas por si quieren buscar unas mejores fórmulas en internet pueden hacerlo nada más les recomiendo nuevamente que por favor lo hagan verificando que sea generalizada la fórmula y que no sea particular ya se los compartí a todos al cuarto a y al cuarto b para que lo puedan ver y me vayan siguiendo ahora vamos a ver vamos a aplicar una formulita les parece vamos a aplicar vamos a me van a seguir me van a ayudar voy a dejar de compartir para poner un ejemplo para que lo pongamos en ejemplo y lo único que tenemos que hacer era como cuando lo hacíamos cuando hacíamos nuestras 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 derivadas para resolver nuestras derivadas pues nos guiamos de nuestras formulitas interderivación e ir poco a poco resolviendo el problema así es esto nos tenemos que familiarizar con las formulitas de integración por eso les voy a mandar muchos ejercicios sencillos para que puedan jugar con ellas pero bueno vamos a poner en práctica una por ejemplo me van a ayudar entre todos se me ocurre por ejemplo que vamos a poner vamos a poner coseno de 3x por derivada de x ¿sale? y luego voy a poner bueno ahorita vamos a hacer a ver ¿cómo me quedaría la integral de coseno de 3x por derivada de x? uno de ustedes me vaya guiando cómo se debe hacer a ver lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestras formulitas de deriva de integración que se los acabo de proporcionar está en el grupo de whatsapp y vamos a identificar dónde está una formulita que me describa el coseno ¿ya lo ubicaron? jóvenes voy doc voy sí seno de u más c ok a ver ¿cómo me quedaría entonces la integral? ¿cómo la haríamos? a ver primero ¿cómo empezaríamos a resolverla? primero verificaría que estuviera compleja eso es lo primero que tenemos que hacer si no tenemos constantes muy bien a ver ¿cómo le hago entonces? ¿quién para mí es u? 3x 3x ¿y la derivada de u? 3 3 ¿3? ¿tenemos el 3? no no lo vamos a poner porque es un número y le voy a poner ese inverso ahora en sí entonces ¿qué hago? ahora sí un tercio por la por la integral de coseno no ya no es integral ok porque ya estamos resolviendo ya sería por seno porque ya estamos resolviendo por el seno de 3x ajá más 6 6 6 vean que lo más difícil del mundo es nada más verificar que la integral esté completa lo más fácil ya es resolverla hacemos otro ejemplo ¿sale? ahora ahora que me ayudé otra persona que no sea Dalia ni tampoco ay hace ser bien codo porque no me acuerdo de tu nombre Juan Juan claro Juan de la Juan de la que no seas tú Juan que sea Dalia porque ya nada más están participando ustedes y los demás bien gracias y la idea es que todos pues puedan puedan entender las integrales ¿sale? ahora voy a poner otro y me van a ayudar fíjense va a ser secante cuadrado secante cuadrado de secante cuadrado de un tercio de un tercio de x a la menos 2 sobre x por aquí que sea la menos 3 y aquí va a ser perdón que sea al cubo más 3 y aquí que sea de x ¿les parece? a ver vamos a hacer esta a ver ¿quién nos echa la mano? pueden equivocarse jóvenes ay perdón pueden equivocarse la idea es a ver pueden equivocarse la idea es que que justamente equivocándonos es cuando más aprendemos a ver ¿quién me da una sugerencia de cómo resolverla? parece difícil parece agobiante pero no lo es hay que nada más ubicar la fórmula correcta ver que esté completa y resolver no pueden leer sería con la fórmula del secante cuadrado ¿no? ¿quién está hablando? Lizette hola Lizette ¿cómo te va? hola bien muy bien es hay que aplicar la de secante cuadrado efectivamente a ver entonces para que yo pueda aplicar la de secante cuadrado ¿qué me dice la integral de la secante cuadrada? es integral de secante cuadrado de u por de u bueno de u por la integral de u es igual a tangente u tangente de u más c muy bien con eso vamos a identificar quién es u y luego la derivada de u ¿te parece? sí bueno este término que está aquí abajo mira este término que está aquí abajo conviene que lo subamos porque puedes decir oye pero recuerdo que vimos logaritmos y por ahí había dicho que si algo estaba abajo como denominador puede ser un logaritmo bueno sí siempre y cuando el exponente sea 1 aquí el exponente es más 3 así que no es un logaritmo porque un logaritmo de fuerza tiene que tener un exponente 1 o sea si estoy viera sospechando que por ahí va la cosa entonces como por ahí no va la cosa porque no es logaritmo nos conviene subirlo para que sea una integral más sencilla entonces vamos a subirlo sería secante cuadrado de yo mismo me hice un daño al ponerlo más feo porque mira me cuesta más un tercio de x al menos 2 así y luego vamos a ponerlo como x a la menos 3 así por dx y ya como que se ve más sencillo ¿verdad? sí bueno ahora vamos a identificar quién es u quién crees que sea u sería un tercio de x a la menos 2 siempre siempre u va a ser lo que lo que lo que lo que represente al ángulo acuérdate que las funciones trigonométricas seno coseno tangente y cotangente tienen un ángulo ¿dónde está ese ángulo? bueno está representado dentro de ese paréntesis entonces siempre va a ser u ese paréntesis como tú dijiste entonces u es igual a un tercio de x a la menos 2 ¿qué tenemos que hacer después? ay se me jodé ay tenemos que sacarle su derivada ok ¿cuál es la derivada de u? ¿se permitiría multiplicar un tercio por menos 2? sí ¿cuánto nos da? ¿cuánto nos da? da menos 2 tercios de x menos 2 tercios de x a la menos 1 menos 2 tercios de x ¿a poco es a la menos 1? no solamente se quedaría así x no recuerde que en las derivadas el exponente se resta menos 2 es menos 3 menos 1 entonces es menos 3 en las integrales se suma aguas ¿sí? ok ok ahí está este es menos 3 ¿tenemos el x menos 3? sí ¿podemos acompletarlo con esto? ¿podemos acompletarlo con esto? hello ¿podemos acompletarlo con eso? ¿sí? sí porque son números es un número y es un signo sí lo podemos hacer voy a borrar aquí arriba para que para que pueda hacerlo aquí arribita pueda continuar aquí arribita entonces sí lo podemos hacer y entonces la voy a completar ok voy a poner voy a poner otra vez la integral para que no nos perdamos es secante cuadrada de un tercio de x a la menos 2 y aquí voy a dejar y aquí voy a dejar un espacio x a la menos 3 por de x aprendimos que debe ser vamos a completarlo con menos 2 tercios ¿qué número debo de poner acá para que la integridad de la integral se conserve? sería 3 medios pero no sé si sería negativo también es 3 medios claramente y tiene que ser negativo porque menos por menos nos va a dar más y acuérdate que aquí tenemos todo en términos positivos si 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 tienes que completar con un signo tienes que también poner el signo afuera de la integral si vas a completar con un número tienes que poner el el inverso del número ¿de acuerdo? entonces va tanto signo como inverso del número y esto nos va a dar igual ¿a qué? bueno mientras me dices la respuesta voy borrando ya está completa ya tiene todo hay que aplicar nada más nuestra expresión nuestra integración sería la tangente pero no olvidemos que tenemos algo aquí afuera que es una constante eso nunca lo debe olvidar entonces es menos 3 medios ahora sí de tangente ajá te sigo la tangente de un tercio de x a la menos 2 más c de un tercio de x a la menos 2 más c esa es la respuesta ya si te das cuenta no complicado no fue resolverla fue preparar la integral para aplicar la forma eso es ¿sale? o sea por muy fea que se vea la integral no hay que espantarnos hay que tratar de colocarla de la forma que más sencillo se nos haga y luego hay que sacar constantes y se tienen que sacar constantes y hay que completarla con de forma lo más sencillo posible si no se puede lo más sencillo hacemos artefactos matemáticos para tratar de que la integral esté lo más completa por métodos métodos sencillos de poner un 2 un 3 y así ¿sale? cuando ya las integrales no se puedan resolver no se puedan perdón este completar por métodos sencillos entonces ya tenemos que utilizar otro tipo de métodos muy diferentes y cada uno tiene una metodología muy diferente de resolver y que tenemos todo un ratote para poder aprender de ellos ¿sale? pero ahorita nada más estamos jugando en completar integrales así de sencillos hasta aquí ¿alguna duda? no vamos bien sí vamos bien ok vamos a hacer otra integral otra vez jugando con las integraciones y hacemos una otra y ahí le dejamos ¿sale? hacemos dos y ahí le dejamos para no quitar sí porque ya aquí ahora empezamos como a las tres ¿verdad? nada más estas dos y ya no les quito más su tiempo entonces voy a hacer una nada más por ejemplo se me ocurre secante 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 del seno de x cierro tangente tangente de seno de x cierro paréntesis coseno x por de x a ver chicos voy a hacer esta integral así bien largotota este y vamos a tratar de resolverla a ver escucho sugerencias que y y y y y y ¿Lo haría por partes? Por partes, ¿cómo por partes? Es que bueno, aquí para mí U es todo lo que está en paréntesis, entonces lo tomaría así. Gracias. Gracias. No escucho, Doc. Ay, lo tengo apagado. Les decía yo que el seno de X, ¿a quién le corresponde? El seno de X le corresponde a la secante porque el seno de X es su ángulo. Este seno de X, ¿a quién le corresponde? Pues a esta tangente, porque es su ángulo. ¿Se queda claro? Sí. Ok, ahora, entonces, para tratar de resolver esta integral, ¿voy a hacer caso del ángulo o voy a hacer caso de la función? ¿De quién hago caso? ¿Del ángulo o de la función? Jóvenes, vamos a hacer caso de la función. Mi función está correspondida por secante y tangente. ¿Cuál es la función que permite resolver una integral secante por tangente? ¿La que es integral de secante de U por tangente de U por la derivada de U, que sería igual a la secante de U más C? Exacto, vamos a ocupar esa integral. ¿Quién ahora sí para nosotros es U? El seno de X. Ahora sí es el ángulo de las funciones. Seno de X. Es que si lo vemos así como está, nos perdemos, porque tenemos secante, seno, tangente, seno y coseno. Ahí son cinco cosas. Pero no, porque esta es su ángulo. Entonces, en realidad estamos viendo dos cosas, secante y tangente. ¿Sí? Bueno, entonces, U para mí es... Seno de X. Seno de X. La derivada de U es... Coseno de X. Coseno de X. ¿Está completa la integral o no? Sí. ¿Está completa la integral o no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque coseno de X está aquí. Entonces, la integral estaba súper sencillísima. ¿Cuál es la respuesta? Chicos, ¿cuál es la respuesta? Pues, ya aplicamos la integral, ahora sí. Sería secante. Sería secante. De seno de X. Más E. Así es. Ok. O sea, parecería que nos estamos abrumando porque vimos acá un montón de cosas. Pero yo como les vuelvo a comentar, chicos. U puede ser cualquier cosa. X, X cuadrada, logaritmo, tangente, una función muy compleja. U es lo que sea. Por eso les digo, U es generalizado. No podemos decir, ah, ya, porque ahí tiene una seno, ya, se me vino el mundo encima. No. Es U. ¿Sale? Solo hay que tratar de saber leer las fórmulas. Si sabes leer la fórmula, sabrás resolver la integral. Y no se te va a complicar la vida. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Bueno. Voy a hacer la última, ya nada más porque ya tenemos que acabar. Dijimos que eran dos, ya hice una. Falta otra. Y ahí la dejamos. A ver. Vamos a ver si estamos entendiendo. Vamos a ver si estamos entendiendo. A ver, chicos, voy a poner aquí. Ay, es que tengo, se me ocurren muchas, pero creo que los voy a dejar para el examen. A ver, voy a poner, por ejemplo, coseno de X, así sencillitas, sobre seno de X por de X. A ver, ¿cómo la resolverían? Subiría el seno, ¿no? ¿Qué? Subiría el seno, ¿no? Para que quede más fácil, ¿no? A ver, vamos a subirlo. Coseno. Coseno de X por el seno a la menos uno de X. Coseno de X por de X. ¿Cómo queda esta integral? Ya la subí. ¿Y luego? Chicos, ya se acerca nuestro primer examen. Estamos a dos semanas de examen. ¿Cómo nos queda? No es complicado, no es complicado. Nada más tenemos que tener un poquito de saber guiarnos de las fórmulas. Bueno, pues ya identifico quién es U. U sería seno de menos uno de X. ¿Todo eso para ti es U? ¿U? ¿U? Seno de X. Seno de menos uno de X, ¿sí? Todo eso es para ti, U. ¿Y luego? Luego, pues ya la derivada de U sería coseno... ¿Cuál es la derivada de U? ¿De esto, todo esto cuánto es? Coseno de menos uno de... No puede ser. No, no, no. A ver, hasta aquí podemos resolverlo por dos formas. Jóvenes, estamos aprendiendo... No les voy a preguntar algo que no hemos visto. A ver, ¿qué fórmula se les ocurre? A ver, escupan dos fórmulas que se les ocurra. Y vamos a escribirlas aquí. ¿Qué fórmula se les ocurre que pueden ayudarles? Hay dos fórmulas que les puede ayudar. ¿Quién me da una? ¿La del coseno? No, esa no nos puede ayudar. Porque ahí dice, claro, mira, la integral de coseno... La integral de coseno es seno, pero no tenemos como denominador un seno... ¿Me explico? O sea, esa fórmula es solamente cuando tenemos únicamente seno y su función. Nada más. O sea, seno de u por derivada de u. Ni podemos ocupar coseno tampoco porque, bueno, nos estorba el seno de abajo. ¿Cuál tendríamos que ocupar? A ver, ¿qué otras dos fórmulas? Son dos. A ver, ¿creen que esta fórmula, chicos? Traten de estar más despiertos. A ver, ¿creen que esta fórmula... ¿No sirva? Pues sí, porque se están dividiendo. Bueno, en primera se están dividiendo y además... Tienen la x como... No. No. A ver, ¿aquí quién es u? A ver, si sigo esta fórmula que está aquí... ¿Quién es u? Es el seno de... ¿X o seno de X? Seno de X. Seno de X. A ver, ¿y cuál es la derivada de u? Pues el coseno de X. Coseno de X. ¿Está completa la integral? Sí. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Chicos, ¿cuál es la respuesta? Sería logaritmo... 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 De seno de X. Seno de X. Más C. Más C. Ahí está. Esta es una forma. Ahora vamos a ver otra forma. Voy a dejarla... Voy a dejar esto aquí. Y ahora voy a tratar de resolverlo por otra fórmula. A ver, otra fórmula que nos hubiera ayudado a resolverla. Integral de 1 entre u... Ya la ocupamos. Es la de logaritmo. ¿Cuál otra? A ver, chicos. Bueno, voy a ocupar otro color porque resulta que si no nos perdemos. A ver, coseno de teta. Entre seno de teta, ¿qué nos da? Cotangente de teta, ¿no? Nos da cotangente de teta. Ok, entonces, con ese saber, ¿creen que podemos hacer una... Podemos ocupar esta identidad trigonométrica para cambiarla a la integral? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, voy a borrar esto. Ya nos acordamos que seno de teta por el coseno de teta por el seno de teta es igual a... Tangente de teta, perdón, cotangente. Entonces, la integral de coseno de t, de coseno de x sobre el seno de x por dx es igual a la integral de cotangente de x por dx. Ahora, busquen una ecuación que nos diga cómo resolver esta. El resultado es logaritmo natural igual al seno de u. A ver, ok, ok. Es la integral número 12. u para mí es x. No olvidemos verificar que esté completa. La derivada de u es dx. ¿Está completa? Sí, sí, está completa. Ahora sí, ¿qué me decías, Juan? que va al logaritmo natural por el seno de u, que en este caso es x, más e. Y no llegamos a la misma respuesta. Sí. No importa el camino que uses. Vamos a llegar a la misma respuesta. Y no nada más estamos jugando con nuestras integrales, nuestras fórmulas que acabamos de conocer. ¿Sale? Pueden resolverse de diferentes formas, de diferentes contextos. Ahora ya sabemos que por qué rayos la cotangente me da una logarítmica. Porque el resultado de una cotangente es una logarítmica. Y claro, todo tiene que ver porque la identidad del cotangente proviene del coseno y del seno. Y el coseno y del seno es una integral de u al lado, de 1 sobre u por la derivada de u. Ahora tiene todo el sentido del mundo que la cotangente sea el logaritmo del seno de x o del seno de u de la función. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Estas cosas no se les debe olvidar. Las integrales, las fórmulas de integración tienen un sentido, una lógica, y muchas veces esa lógica resulta de usar identidades, teorema de Pitágoras. Más adelante vamos a ver que una técnica para poder acompletar integración es utilizando identidad trigonométrica y está un poquito complejito, pero no es otra cosa más que saber hacer deducciones de cambio por identidad. Eso es todo. Y es súper fácil si vemos la lógica. Amárrense en la lógica y no se les va a olvidar nunca en la vida esto. ¿Sale? Le vamos a dejar hasta ahí porque ya me pasé mucho tiempo. Bueno, nada más voy a cerrar diciendo que si tienen alguna duda de una vez es momento. Si no, ya nos vemos en la siguiente clase. No, doctor, no. La grabación.